Hola amigos de Facebook, amigos de Whatsapp, amigos de Instagram, este cordial saludo es para quitarles el fin de año a las canchas de la fe. Ahí estaremos nosotros, como siempre lo hacemos, al estilo único de Veneno DJ, como también nos estará acompañando otro DJ de Madrid, ¿saben quién es? DJ Chino, más conocido como Master Fix Producciones, ¿ok? Ahí estaremos dándonos mano a mano. Entonces, también estaremos poniendo todas las mezclas en vivo. Y para esta gente más joven tendremos reggaetón. Eso, suavecito nomás, suave nomás, suave nomás. Ok, para la gente más joven y para la gente más apasionada, a la que le gusta moverse más, tendremos un poco de merengue. Eso. Y para la gente más motivada, para la gente de la tercera edad, para los que todavía aguantan, tendremos un poco de rival. Eso, para que sacuda el cuerpo, para que deje todo lo de atrás, ¿ok? Como también tendremos cosita Cachuyapi, un concurso de borrachos en las canchas de la fe. Así que cordialmente quedan invitados, toda la gente que me conoce, toda la gente de fans de DJ Veneno. Ahí tendremos cosita Cachuyapi, ¿ok? Eso es, a mover esa cinturita. Esto es DJ Veneno. Rico. Entonces, también estamos saludando allá para la gente de Infamura, para la gente de Peguche, para la gente de San Pablo también, que nos conocen ya, por ahí estamos. También tenemos más canciones, más mezclas en vivo, por ejemplo, como estas, vea. Qué rico suena, ¿no? Bonito. Suena tu papaya o la papaya. Esa papaya. ¿Cómo tiene la papaya, doña Bachita? Ricas mezclas, ricas mezclas. Esto es DJ Veneno. Suena. Veneno DJ. Eso es, para mi gente de Otavalo también, para Tanto. Y también tenemos electrochip, a ver, para la gente joven de Otavalo. Eso. Que comience la fiesta, dice, va. Estaremos bailando ya, el 2017. Así nomás suena, vea. Y no me puedo olvidar, para la gente de Cotama, para la gente de Sardón, para todos los seguidores de San Roque. Hacerles bailar el Ipti Rain, sí señor. ¿Ok? Entonces, esto va a estar sonando por ahí en el 2017. Nuevito, vea. Recién salido del horno. ¿Ok? Y con esto le mostramos un broche de oro para esta gente de Ibabura. ¿Y esto cómo se baila? Esto, así va. Churay, 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 churay. ¿Hay pinta gaki, Otavalo? Jari, jari. Jari, jari, mi churapacho. Año bigota, pero año bigota mi churapacho. China, canchate mi. China mezcla la musho, no canche. DJ veneno y DJ chino. Año bigota, churapacho, churapacho. China, canchate mi. Chama, canchate mi. 2016 hasta, o año chingapa. Año bigota, hasta china salgapa, yari. Chas, 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 chas. Ok, así que con la mentira todos mis amigos del Facebook, no más palabras, me despido. Ya nos veremos ahí, en las canchas de la fe, de la nueva fe. DJ veneno y DJ chino, ok? Chao, chao.